Eso no va a ocurrir y millones de voluntades del pueblo venezolano, así como salieron para votar en favor de la Asamblea Nacional Constituyente, le dirán no a ese plan macabro que es un plan realmente siniestro que está allí, no olvidemos eso, está allí. Ningún paso como ese se da sin haber sido previamente autorizado por quien maneja las cuerdas y funge de titiritero de una marioneta imperial que no ha dejado de lanzar los peores dicterios contra la convivencia ciudadana y regional. Alerto sobre ello, porque ya se ha preanunciado como amenaza la instalación de esa irrita y pseudo instancia judicial en la OEA que ni siquiera tiene atribuciones extraterritoriales para nada, pero él lo ha dicho. Y como Fiscal General de la República, legítimo electo por la Asamblea Nacional Constituyente, aquí lo denuncio y lo alerto frente a todos ustedes.